bueno en el siguiente combate Jason Silva Jason Silva ok, de la escuela, Guerrero de Julián, amigo de Granada excelente, ahí está José Bendaño, Roger Cajina la combinación perfecta, oye el combate sin esta pelea en qué peso es? ok, 130 libras, excelente combate en 130 libras ahí está Pablo Jiménez Pablo Jiménez y Jason Silva de la escuela Guerrero de Julián, veo un poquito más alto a Pablo Jiménez donde la campana vamos al primer asalto dando a Pablo Jiménez ahí a Jason Silva, tiene que estar atento el árbitro, ahí atento muy fuerte este el gancho de Pablo Jiménez gancho, le dicen ahí a a Pablo Jiménez viene abajo a Pablo, le dice por ahí un varón bueno, en verdad, ahí vendieron un combate, tenés que estar bien preparado dándolo ahí Jason Silva de la escuela Guerrero de Julián de Granada aquí en el Nicaragua presión, presión, le dice abajo ha finalizado el round, amigos está Pablo Jiménez está Pablo Jiménez, amigos y está Jason Silva el colega de boxeo de Don Honopo Ramírez aquí es del gimnasio Nicaragua 6 años ha estado Don Honopo haciendo boxeo han llamado la atención ahí, le hacen ahí a Pablo Jiménez embate en 130 libras así que en la escuela Guerrero de Julián de Granada aquí agarrando el cuerpo ahí de de Jason Silva Pablo Jiménez finalizado el segundo round último bueno, Pablo Jiménez Jason Silva aquí combate en 130 libras boxeo boxeo guita guardia le dicen ahí a Pablo Jiménez le dice Brian Jiménez andalo con hopper le dice por ahí Brian Jiménez andalo ahí Jason Silva a a a he a a a a a a ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Bueno, vamos a ver qué pasa con el fallo de Pablo Jiménez, que es conocido, ¿verdad? Y también es este muchacho, Jason Silva. ¡Victoria! ¡Gana! ¡Pablo Jiménez! ¡Vení, Pablo, que te vi! Ahora, mira, mira, donde vean. Felicidades a Pablo Jiménez y también mi respeto para Jason, muchacho, de la escuela de Granada. Soy Jason Silva.